¡Hola amigos! ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo vídeo de programa en Detrás de la Canasta. Semana marcada fundamentalmente por ese corte de Jamel McKay, del que ya hablamos la semana pasada, y con la contratación de un nuevo jugador, un 5 de 2'11 y 31 años, llamado Miquel Glavnes, Miquel, alegrías y glavnes. Creo que se ha movido rápido el cuerpo técnico de Bilogoske, quizá buscando unas características absolutamente diferentes a lo que vimos en la pretemporada con la llegada de Jamel McKay, y que, como bien comentábamos, por diferentes motivos, el culo ha decidido rescindir su contrato, y en definitiva parece que sí que es verdad que de alguna forma se ha entendido como que en esa demarcación de la cancha en la pintura, en la zona, el equipo estaba un poquito escaso, bueno, pues por quizá la poca mergadura de Basile Busetik y la inexperiencia de Tim Kempton, aunque es verdad que en el último partido del torneo de Cesta Rías, de Vila García, el jugador americano ha hecho un buen trabajo, ¿no? Con esos nueve puntos y seis rebotes, para ser un novato en la competición, me parece que son una buena carta de presentación de la prioridad, y no cuenta que estamos todavía en pretemporada, es verdad que estamos una semana y media del inicio de la competición, y que ya poco queda por hacer en ese sentido, ¿no? Y que ya no se puede esperar a mucha más gente. Indudablemente el perímetro sí que parece consistente, con un lúcido revivo impresionante, al menos en estas dos semanas que lleva entre nosotros, y preparando, sin duda, ese partido de inicio ante Fuenlabrada del día 30. Lo más inmediato, mañana, encuentro de presentación del equipo La Casilla frente al Japo, el Jerusalén, de nuestro viejo conocido Fotis Cachicaris, que hoy, junto con Javier Salgado, se ha presentado al partido en favor y en beneficio de la organización de la fundación bastes.org, que se dedica a la creación de centros escolares en lugares donde realmente hace falta, fundamentalmente, como dice, su página web en Latinoamérica. Y este partido, los fondos, una parte de esos fondos que se recauden mañana, se van a quedar para Vizcaya, para hacer uso de ellos en Vizcaya, y la otra parte parece ser destinada a, si no recuerdo mal, a Honduras. Mañana podremos ver en escena el equipo. El jugador americano, Michael Gladness, ha llegado esta mañana al aeropuerto. Mañana no sé si podrá jugar o no podrá jugar este encuentro. Todo dependerá del reconocimiento médico que pasara mañana mismo a la mañana. Y quizá se vista de corto y quizá haga la rueda de calentamiento con todos sus compañeros, pero no tengo información respecto de si va a continuar o va a poder jugar el partido completo quizá en unos minutos, pues pueda estar en la pista. Todo dependerá de lo que decida el entrenador Carlas Durán. Bueno, amigos, pues esto es todo. Esperando asesos ver a los hombres de negro en la casilla una temporada más y esperando, a margen de la victoria de la garota, disfrutar con nuestros jugadores. Un saludo y nos vemos en un próximo videoprograma. Chao, amigos. Gracias. 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 Gracias.